Chicos, estamos de vuelta aquí en otro vídeo más de GTA V nuevamente El día de hoy os traigo muchas cositas chulas que vais a ver en este vídeo Porque os voy a enseñar prácticamente todos los coches nuevos que quedan por salir Ya que bueno, antes de nada he de decir que estoy con José porque está aquí detrás mío ¿Qué pasa? Eh, me debo por un bugardo que llevas tú, eh Yo esta mierda y tú el pedazo que vino ese, ¿sabes? Es que está mal repartido esto, de verdad Pero bueno, chicos, como digo, espero que os guste mucho el vídeo Porque os vamos a enseñar todos los coches, excepto uno Que es de los también menos importantes, al menos es lo que nos ha dado la impresión Porque quedan 14 coches por salir Y aquí en esta partida hay 13, es una partida que hemos encontrado por ahí Que están todos los vehículos, entonces podemos entrar y verlos, ¿vale? O sea, no hemos spawneado nada ni nada, es todo porque es una partida en el social club, sin más Así que dicho esto, os vamos a enseñar los vehículos que quedan por salir Para que vayáis, pues más o menos, haciéndoos una idea de todo lo que queda Que, como digo, son 14 coches No sé si Rostar los va a sacar de uno en uno O va a ir sacando alguna vez más de uno por semana, no lo sé Ya sabéis, la semana pasada salió el Neo, el Viser Negro Eh, negro, ¿sabes? Neo El Viser Negro, bueno, el mío llevaba negro de pintura Así que queda bien Que como iba diciendo, salió un solo coche No sé si van a sacar de uno en uno Pero vamos, que si sacan de uno en uno, tenemos 14 semanas para esperar todos No creo que hagan eso Pero bueno, ya veremos, a ver Por estar ya no habéis capaces de empurrarlo Normalmente los coches salían los martes Y ahora el Viser, el Neo, salió el jueves O sea que todo se puede esperar de Rockstar Así que bueno, dicho esto, os hago la presentación de este primer vehículo Que aunque lo veáis ahí, un poco feo Porque la verdad que sí, es un poquillo viejete, feo La verdad que hay que reconocer que tiene pinta de ser un poco de drift No sé a ti, José, pero te da el imperio Porque es que, te lo juro, derrapa demasiado, ¿sabes? No sé, es como muy... Derrapa lo suyo y va de serie, eh Sí, sí, va de serie, va totalmente de serie O sea, los coches no están tuneados Los tuneos ya a medida que vayan saliendo los vehículos los iremos subiendo También recordad que tenéis el canal del Buename José por la descripción Por si queréis pasaros Ya que él también TVC4 sube cosillas Que podría empezar a subirlas más a menudo Podría, podría Podría, podría empezar a subir vídeos más a menudo Pero bueno, podéis pasaros por allí Que él también sube cositas de GTA y demás Que como digo, este vehículo es el Bullcar Nebula Turbo Me tenía que acercar al culo el coche Porque es que, claro, estamos en una carrera Entonces no podemos ver ni los modelos de los vehículos ni nada Así que puede que algunos vehículos, algunos modelos O nos equivoquemos, si no decía el nombre O no sepamos qué nombre tiene Los tiene José por ahí apuntado en una libretilla Pero bueno Así que este sería el Bullcar Nebula Turbo Un coche, pues que como digo Habrá que ver cómo se tunea Yo creo que va a tener un tuning En plan bastante guay Yo creo que tendrá alerón o algo así Muy de drift, todo O al menos la impresión que me da Y luego está el que tiene Josefo Que mientras yo lo voy a ir cogiendo Puedes ir diciendo cómo se llama Porque no me acuerdo El nuevo Progen Emerus se llama Que va a ser, pues de la marca del T20 Porque el T20 también es un Progen Exactamente Que ya sabéis que el Progen es McLaren Y este, vamos Si os gustan los coches sabréis que es un Senna en toda regla Vamos, es que canta por solear Es que es un Senna Así que, oye Nos van a sacar un nuevo Progen Una cosa bastante guay Podemos ver si funciona igual que el T20 Yo la verdad que ahora mismo lo que lo estoy probando Me gusta mucho su conducción No sé, a ti Tú es que eres un poquito más delicado Con las conducciones de los coches Un poco más Pero va bien, va bien No, no, no Va bien, va bien Y eso que ¿Te acuerdas que me estuviste comentando Que hay algunos vehículos Que me dicen Que pesan poco Y por lo cual Pueden volcar fácilmente en un bach o algo Me estoy intentando subir un poquito Así por las montañitas Así Y no No me da la sensación de que quiera volcar Este va guay Este va bastante guay Muy chulo también Por cierto Vos veis ahí el interior un poquito La verdad que Y corre un cojón y medio Sí, sí Se nota que es súper Ya haremos test de velocidad Cuando salga Efectivamente Se vienen test de velocidad Muy guapos Al canal Que ya iréis viendo Y hombre Creo que un duelo de McLarence Se viene también al canal Ya hicimos uno de Bugatti Pues por qué no uno de McLarence Cuando salga de este vehículo Así que vamos a por el siguiente Recordar este nombre Como era Project Emerus ¿No? ¿Me habías dicho? Exactamente Sí Recordar este nombre Porque este coche Creo que va a ser de los top De este DLC Luego tenemos este por aquí Está muy guapo La verdad No tengo ni puñetera idea Cómo se llama Porque no tengo ni idea Creo que es el Wethy Dinasti Tío Tiene un nombre muy raro No sé tío No sé tío La marca de que es como un diamante Puede ser No, no La he liado Es el Benefactor Krieger Mira Es el triangulito de Benefactor Benefactor Krieger Vaya nombrecito tú Vale Pues Ah, sí Este es el Krieger con K Es verdad Este es el Krieger con K Este, sí También otro coche que tiene pinta de ser un super La verdad que es muy guapo Así a simple vista Tiene un diseño bastante raro por dentro Muy simplón Como los modelos normalmente que sacan los vehículos de rota O sea, no Por ahí Interiormente no hacen nada espectacular Pero por fuera la verdad que me llama mucho la atención Esas dos aletas que tiene Que es como un alerón Pero sin la parte horizontal Básicamente, ¿sabes? Es como solamente le hemos puesto los anclajes Y falta un trozo de alerón Habrá que ver el tuneo que tiene Pero es un vehículo que la verdad que a simple vista Me gusta y mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, créeme Está guapo No sé cuál será en la vida real, la verdad No tengo ni idea Ya nos iremos informando A medida que vayan saliendo Y como siempre, ya sabéis En cuanto salgan Tendréis vídeo de tuneo Vídeo de test de velocidad También habrá algún vídeo Si acaso de alguna carrera En los que veamos así más interesantes para probar Y vamos con el tercer vehículo Que es este Que esto tiene pinta de Lamborghini Por la parte de atrás No sé Sí, es un Pegasi zurroso Zorruso, perdón Vaya nombrecito tú Sí, sí, la verdad que los nombres son un poco extraños Un pedazo de coche también O sea, ya llevamos tres Supers Más el Trax Cuatro Supers en este DLC La verdad que aquí se la han sacado Porque la verdad que Yo al fin y al cabo Creo que los coches que más quiere la gente Y los que más utiliza también Son los Supers Y en GTA la verdad que Hay veces que han sacado mucho deportivo Que si clásico Que si bólido Que sí, que están muy chulos Muchos de ellos Sí Pero también es verdad que se echaba de menos Que salieran Supers De hecho, cuando salía un Super Era como fiesta Era en plan de No me lo creo Ha salido un Super, ¿sabes? Ya ves Mira las luces atrás, tío No, no Las luces están muy chulas, tío Están muy chulas La verdad que están muy guapas Os voy a hacer un spoiler de este coche, ¿vale? Vale, a ver Se le puede poner la capota O sea, le puedes llevar descapotable O con la capota puesta Ahí lo dejo O sea, lo puedes poner el extra De que sea descapotable Que tú lo puedes abrir Sí, eso ya como tú veas A ver, hay una cosa Que también te voy a explicar Que no sé yo Cómo lo van a hacer Lo van a hacer Pero va a ser un poco ilógico Porque el motor está detrás ¿Cómo coño? Por eso una capota Con un motor detrás No, no O sea, me refiero Bueno, sí Pero que los custom Te da la opción de ponerlo así O ya la capota puesta, ¿sabes? Ah, vale Pero que no es como el carbonizar En que yo la puedo abrir y cerrar No, no, no Vale, vale, vale Que también En los comentarios De uno de los vídeos Que estuve De los que he estado subiendo Creo que era del vice Del Neo Me dijisteis uno Me mola Cómo se le pueden poner Entradas de aire al capó Cuando el motor está detrás ¿Qué razón llevaba ese comentario? No sé quién lo hizo ahora mismo El nombre Pero ¿Qué razón llevaba? ¿Para qué quiero entrar de aire En el capó? ¿Para que se ventilan las maletas? Quizás será Porque vamos Otra cosa O sea, el maletero La compra Por si la guardas Claro, es verdad Si vais a comprar algo Para que se mantenga fresco Eso está bien Quedaros con ese otro nombre La verdad que bastante guay Ahora toca el turno De un ocelot Que este no sé Ni puñetera Tampoco se llama ¿Te acuerdas? Ocelot locust Locust Como locust Pero locust ¿No? Sí, sí Muy raro también Sí, la verdad que es raro Raro pero me gusta O sea, suena guapo Me encanta la trasera que lleva El difusor que lleva Me encanta Este tiene pinta de ser un deportivo Ya viene como un poquillo tuneado Ya veis que de serie Trae un alerón Algo curioso No sé si de serie De verdad saldrá así Pero bueno Técnicamente Todos los coches Que estamos probando Están de serie No llevan ningún tipo De modificación Así que bueno Espero que sea así Pero bueno En principio El coche viene así Y me mola Me mola Me mola bastante Está ocurriendo algo Cuando salga Ocelot paria Contra este Uh, duelo de ocelot Los ocelot son los Jaguar ¿No? Técnicamente creo Sí, creo que sí Sí Pues bueno Ahí tenemos Duelos de marcas de coches Próximamente Gracias a este DLC Otro ocelot Que tenemos aquí delante No sé cuál será este Pero este tiene pinta Más agresiva Más deportiva aún Que el anterior La verdad No sé este cuál es Vale, creo que el otro Era el ocelot yugular Y este es el Sí Y este es el Como yugular O sea, te voy a reventar La yugular Pues yugular Y este era el anterior ¿No? Sí Oye, este está Muy guapo Este sí que tiene pinta De ser muy de carreras Muy mucho de carreras Mete un bote Este es el que digo Que pesa Hostia, hostia Ya veis, ya veis Chaval, ya veis Mira, mira, mira Empiezas a girar Con este coche, tío O sea, vas todo follado ¿Vale? Empiezas a pegar el giro Y se inca el O sea, el El peso se va al otro lado Pero que el coche se dobla, tío O sea, se queda inclinado Que yo te digo Que vamos Esto en una cosa Un poquito más empiezas O un bache lo vuelcas Ve a intentar pegarle Contra algún portillito De estos de montaña A ver Bueno, claro Como de frente, lógicamente Pero ya he volcado Ya he volcado, sí Otro coche bastante guapo Este no sé si lo metían En la categoría de super O de deportivo Es deportivo también Es deportivo Mira, pues la verdad Que si me dices que es super También me lo creería Me lo creería Pero claro Necesitaría que corra más Lógicamente Pero otro vehículo Muy chulo Como veis La verdad que Hay cosas bastante guapas De momento no había Ninguno que yo diga Ahora el primero quizás Dices Bueno, habrá que ver Con que nos sorprende Pero de momento El resto que hemos visto La verdad que todos Me han gustado Sinceramente Vale Turno De los Gauntlet Que este Concretamente es El bravado Gauntlet bravado Pero tiene Un número ¿Era el 4? El Hellfire El Hellfire Pero había uno Que llevaba un número Pues eh El 4 o algo así Pues no sé Mira, mira Hace caballito Ya de serie Mira, mira, mira Mira, mira El juego y demás Pero bueno Han ido sacando Pues como versiones De pues más nuevas Más viejas Más exclusivas Y demás Y esta la verdad Que diría Que es de las que más Me gusta Es brutal O sea Este Vamos Me lo pienso comprar Sí, porque Me voy a comprar todo Pero bueno Este 100% O sea Uno de mis coches Main La verdad Ya sabes que yo Me encantan Los americanos Es una pasada Es que es el Charger Demon Tío Mira las ruedas todos No, no, no Está brutal Y esto es de serie ¿Vale? O sea Ya fijaros como vienen Los coches de serie La verdad Muy guapo Vamos con el siguiente Porque si no Se nos va a hacer Ahí el vídeo Inventamente largo Me he cogido dos Así que coge uno Coge uno Uy Uy Vale Habían dos No me he acordado Que ahí había un punto En el que habían dos Vale Josepo ¿Cuál es el tuyo Concretamente? Este es el gauntlet Pero el clásico Ah, vale Porque voy a sacar dos Este es un clásico Me voy a poner aquí Al lado de Josepo Así puedo hacer Un poquito vista Lateral Para que lo veáis Un poquito La verdad que También está muy chulo Si os molan Sobre todo los clásicos Este seguramente Sea un bólido O un deportivo clásico No sé con qué lo pondrán Serán bólidos Ahora te lo confirmo Este caballito Es bólido A ver Hace el efecto Sí, sí Es un bólido Doy fe Está fe Josepo Y por otra parte Tendríamos este Que no tengo ni puñetera idea De qué coche es Lampadati Lampadati ¿Lampadati no era Lamborghini? Pues ahora me pillas La verdad Es que creo que es Lampadati El Pegasi Era Ferrari Pegasi Era Ferrari Creo Porque el Carbonizare Es un Ferrari Y era Pegasi Ya tengo un lío ahí Que no veo Sí, la verdad que sí Nos estamos aquí Haciendo un poco el lío Chavales Pero bueno El caso Este Si esto es un Lamborghini Tiene un Un toque Un Urus Un toque No voy a decir que es un Urus Porque la verdad que es bastante redondito Es que el Urus ya lo sacaron Es el Toros Por eso te digo No sé No tengo ni idea Ya iremos viendo Ya sabéis que yo tampoco es que sea aquí un gurú de los coches Me gustan Pero tampoco es que me conozca todos los modelos, marcas y diseños de coches Pero bueno Este diríamos que es De los que menos Junto Incluso hasta el primero Creo que me gusta más que este Esto es de los más simploncillos Habrá que ver también Igual nos sorprende con un tuneo magnífico Espectacular Que dices Dios mío Que pedazo de bicho Aún así No va a ser uno de los coches de estrella Ni va a ser de los más rápidos Ni nada Pero oye Ahí está Y por otra parte Es un todocamino Sí, sí, sí Es un todocamino El Novak este Y ahora tenemos A lo mejor sorprende El Anis Este me mola El Elion 4x4 Este está guapo, eh Sí Y este sé que es todo Este es todoterreno El otro para todocamino Este sí Este sí Que también Si queréis Vídeos En plan de test de velocidad De este tipo de vehículos Los que quizás son un poquito menos llamativos O que os puedan interesar un poco menos Pero bueno Si veo que me lo decís en los comentarios Y apoyáis mucho el vídeo y demás Pues lógicamente Pues os traeremos Un poquito de todo Para todos los gustos Porque también Sí que es verdad Que habrá gente que no solamente quiere supers También quiere alguno de este estilo Y pues oye Le interesa también saber O simplemente por curiosidad Que vehículos serían más rápidos Aún así Es rapidito, eh No sé tú qué impresión te da Pero me da sensación Que es rapidito Para ser un todoterreno Para ser todoterreno Ir de serie va bien, la verdad Va bastante guay El tuneo de este Me espero un tuneo bastante Bastante guapo De este coche Yo creo que este coche Tiene pinta De que va a tener un tuneo Bastante guapo Hombre, llévame loco Pero este DLC Los tuneos de todos los coches Son guays Se los están currando No es el típico tuneo ¿Te acuerdas que había Algunos coches Que era solamente pintura Y ya está Y piezas Y piezas Ponme piezas, coño Pero no Esto se lo están currando Sí, sí La verdad que se los están currando Esperemos que sean todos así Y ahora es el turno de este Que tampoco tengo ni pa' jolera idea ¿Cuál es? No sé si tú sabes Aquí yo creo que estoy un poco perdido La verdad, eh Bueno, así es el Ubermatch Theon Classic Creo, eh Eso es BMW ¿Puede ser? Sí, creo que sí Es que la verdad que te iba a decir Me da aspecto de BMW Por el frontal Me da un aire Sí Un BMW antiguo Es más Hay más Ubermatch Que han sacado antiguos Que son tipo BMW Así que Sí, por eso te digo Que me suena Coche también Que hombre Ya de inicio llevo un tubito Bastante simpático Un tubito de escape Bastante majo Va bien también La verdad que Yo estoy viviendo todos los coches Bastante veloces Quitando el todoterreno anterior O sea, el todoterreno El todocamino Que era como bueno Es más simple sencillo Pero de momento Van bastante guay Este También Veremos que se puede hacer Y demás Y vamos a por el siguiente De aquí Vamos Hay muchos Muchos Por enseñar A ver El siguiente Es ya Mucho más clásico Aún si cabe Que es No sé Exactamente Qué modelo es Me suena mucho El morro Tío Me suena muchísimo El morro Pero a mí me lo caigo En cuál es Es que el cabrón No tiene ni la marca Ni nada Escrita Bueno Aquí ya me pillé Ya no sé qué coche es Coche Llamémosle X ¿Vale? Ya de todas formas Como digo Es que Como lógicamente No han salido Tampoco puedo asociar Los nombres a todos Algunos sí Porque los he visto En filtraciones Y cosas de estas Pero Todos, todos no Porque algunos me han dicho José, pues este es este Pero Hay algunos que no Tenemos ni puñetera idea Sé que son nuevos Porque evidentemente Se nota que son nuevos Pero Y porque la partida Lógicamente Que hemos encontrado Pues se supone que Están todos los coches Nuevos que acaban de salir Pero tengo el nombre Se llama Huezi Dinasti Huezi Dinasti Entonces este es el Dinasti Exactamente Sí Bueno No es de los que más me llame Y ojo Atención Porque ahora sí que viene La bestia Lo más raro Que hay en todo el DLC Que es esta puta Locura de moto De tres Ruedas Que estáis viendo Ahora mismo Y que vamos a ponernos José, pues así Un poquito cruzados Y vamos a hacer Una hermosa miniatura Porque de aquí Yo creo que esto Así Así Mira el motor Mira el motor Cuando aceleras Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Se abre la entrada De ahí Lo Espérate, espérate así Me voy a poner así cruzado Vale Así No tengo ni puñetera idea De esto, chavales ¿Qué es? O sea Buscaré en internet En su día cuando salga Y cuando sepa el nombre ¿Tú te sabes el nombre de este? Sí Western Rampat Rocket Mi inglés ya sé que es de Oxford Pero bueno Sí, el mío de Cambridge No te preocupes No pasa nada Nos entendemos Al fin y al cabo Como veis Una puta burrada De moto Que yo creo Que para Alguna carrera Un parkour loco Puede estar Muy, muy, muy guapo Habrá que ver también Que tuneo se le puede hacer esto Yo la verdad que de esta Sí que De esta sí que te diría Que es de la que menos Me espero un tuneo O sea De esta me espero Poca cosa O sea Motor Y alguna tontería más Yo puedo hacer spoiler Yo puedo hacer spoiler Tiene Tiene neón Y pegatinas Va a ser la primera moto Con neón ¿Qué dices? Lo que oyes Bueno También podría estar La de las motos de trono Aunque no Lleva neón Pero bueno Pero sí, sí, sí Muy guapa O sea Esta la verdad Que me mola mucho Incluso la conducción Tío Es súper rara Tío Está guapo Es la chimera 2.0 Sí, sí, sí Hostia chaval O sea Bueno Y de hecho Podríamos hacer Un test chimera Contra esto Ojo Es Ese lo veo Sí que es verdad Que hay que reconocer Que esta moto Es malísima Para los giros O sea Necesitas Vamos 500 metros De diámetro Para hacer un giro Ya te digo Hay que recogerlo Y en velocidad despacita A ver cómo gira Despacito Bueno Necesita también su diámetro Pero bueno Al menos Gira un poco más Bueno Pero es tracción trasera Así que se puede derrapar Sí Para quemarlo De girar Eso sí La verdad que es muy rara esta Pero está guapa Da sensación Todo el rato Como que va a volcar Porque es que Se inclina demasiado ¿Sabes? Sí Rarísimo Está muy guapa La verdad Así que chicos No sé si queda algún vehículo más Me parece que ya no ¿No? Creo que era el último No Está todo Está todos Los vehículos Así que chicos Yo no sé Vosotros ¿Qué opinaréis? Me podéis decir en los comentarios ¿Qué es lo que más os ha gustado? Me podéis decir Pues eso Oye A mí me gusta más este El otro Tal Yo creo que más o menos Todos vais a coincidir Que os van a gustar los supers Y en todo caso La moto Que está muy muy guapa Y como siempre Agradecer también aquí A José Por estar ahí Acompañándome Y ayudándome En el vídeo del día de hoy Ya sabéis Tenéis una en la descripción Vamos Y sube vídeos Y sube vídeos Venga va Voy a subir Un vídeo Con una carrera Con el Emerus ¿Qué te parece? ¿Qué tienes tú? Lo veo Me parece bien Me parece bien Y si no Te mataré Y te atropellaré Así que Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Sabéis que si así No podéis Dejar un gran me gusta Suscribiros Porque vais a tener Todo GTA Todo el DLC Aquí en el canal Al completo Y evidentemente Aparte Más juegos No solo GTA Así que muy bien Espero que os haya gustado Da mis favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós Chao Chao